Mientras en México nos llenamos de temas como el huachicoleo, el juicio del Chapo, la Guardia Nacional, la cancelación del Naimo el Tren Maya y la austeridad republicana, la evaluación para América Latina, no es la mejor y con esto nos referimos a que en 2017 esta zona del continente americano alcanzó su peor registro en pobreza. ¿Quién lo dice? Pues no, no es el FMI, Fondo Monetario Internacional, ni tampoco el célebre Banco Mundial, BM, sino un reporte de la Cepal, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y que puso la alerta de que esta situación afectó al 10,2% de la población, como consecuencia del débil desarrollo de cada una de las economías de los países. Según la Cepal, en el reporte anual Panorama Social de América Latina, la población en situación de pobreza extrema continuó en ascenso. Y para que vayamos calando el panorama, las cosas están así. La tasa de pobreza extrema se incrementó al pasar de 9,9% en 2016 al 10,2% en 2017, lo que equivale a 62 millones de latinoamericanos, aunque la tasa de pobreza, que se mide por los ingresos, se mantuvo estática, en el 30,2% de la población, que equivale a 184 millones de latinos y latinas. ¿Cómo se mide la pobreza extrema? Para la Cepal, la población en pobreza extrema es la que vive en hogares con ingresos per cápita inferiores a lo que cuesta la canasta básica de alimentos, o sea, aquellos que no tienen ni siquiera para comprar los alimentos básicos y de primera necesidad. Sin embargo, esto varía dependiendo de cada país. Mayor desigualdad Uno de los países que está en el ojo del huracán es Venezuela, pues aunque la Cepal no entregó los detalles sobre la República Bolivariana, sí lo considera como el país latinoamericano con el peor desempeño económico, pues ha registrado una hiperinflación que según el FMI alcanzará 10 millones por ciento en 2019. En fin, estas fueron las cifras de 2017, y falta saber qué sucedió el año pasado. Sin embargo, lo que es un hecho, de acuerdo con Cepal, es que América Latina y el Caribe es la región más desigual en el mundo. ¡Gracias!